El gozo Un equipo increíble con el que trabajamos Para celebrar El gozo del Señor es mi canción El gozo del Señor es mi celebración El gozo del Señor es la razón Para celebrar Puedo vivir en libertad Puedo gozar de su amistad Es un gozo que no alcanzo a explicar Puedo aplaudir, puedo brincar Puedo sentir su gran bondad Es un gozo que no alcanzo a explicar Es un gozo del Señor El gozo del Señor me sostendrá El gozo del Señor me fortalecerá El gozo del Señor es la razón Para celebrar El gozo del Señor es mi canción El gozo del Señor es mi celebración El gozo del Señor es mi canción 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 Para celebrar Puedo vivir en libertad De esta noche yo espero lo mejor Que se sienta la presencia de Dios bien brutal Y ver a un Marcos Luis adorando al Señor como nunca Explicar Puedo aplaudir, puedo brincar Puedo sentir su gran bondad Es un gozo que no alcanzo a explicar Es el gozo del Señor El gozo del Señor ¡Yo los oigo! ¡Yo los oigo!